Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volteron hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se lo tomó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida en mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Un gran aplauso para el maestro En este lado también por favor Un aplauso fuertísimo Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Unida en mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti Y sin embargo sigues Merezca yo de ti